Y a mi me tocó trabajar amigos, este feriado de carnaval, así toca La aplicación donde nos trae, estamos en un mirador super bonito, super bacano de ahí Y que tal amigos, bueno, como están, el día de hoy, bueno mucha gente me está preguntando de la aplicación de Uber y todo esto, como funciona Así que hoy les voy a dar unos tips para poder ganar más en Uber ¿Cómo poder ganar más con Uber Eats? Bueno, aquí te voy a dejar unas recomendaciones y pues unas cositas que tienes que hacer en la aplicación Así que vamos para allá Bueno, ya estando con nuestro dispositivo, ¿verdad? Vamos a ingresar a la aplicación de Uber Eats Y bueno, acá están los truquitos que tienes que activar pues para poder tener más como, más entregas o puedas tener más sugerencia para hacer los diferentes pedidos, ¿verdad? Voy a activar el GPS que me está pidiendo la aplicación Ok Y aquí me va a decir iniciar, vamos a ver si puedo iniciar Ok Ahí me dice, estás conectado Buscando viajes, que es lo que tiene que decir Ahora, en esta parte, acá abajo, si ven Normalmente, yo tengo activado para entregas O sea, esto para entregas solo es para alimentos y todo eso Para la entrega de alimentos Pero, si yo quiero activar para Uber Encargo, para Uber Flash Que son como encomiendas, como documentos, como cualquier artículo que tengas que ir a dejar Puedes activar ya Uber Motoellas, Uber Encargo y Uber Flash Estas cuatro opciones tienen que estar activadas, amigos Para, pues, que los pedidos sean más rápidos, ¿verdad? En este momento yo voy a esperar qué tiempo desde que active esto Me llegan los pedidos Vamos a ver cuál es el primero que cae, amigos Vamos a esperar Bueno, amigos, como verán, tenemos ya un pedido en Chifa Paraíso Aceptamos el pedido y obviamente nos manda de una a la ubicación del restaurante, ¿verdad? Está relativamente cerca Está un minuto Bueno, está un minuto Entonces, tiramos por aquí Ok Buenas Buenas Chifa Paraíso Confirmar recolección Confirmada Ya Ok Ok Gracias Gracias Dirígete al norte hacia N613 Ok Da la vuelta por aquí Ok Es que aquí vamos a ver Estefany Código PIN Está chifa, ¿no? Buen provecho Muchas gracias, muy amable Bueno, como verán, amigos Nos dieron dos bolitos de propina Que eso no nos cae nada mal Para Incluso Gastos de gasolina Y todo eso Ok Bueno Y justo Y la carrera se hizo 2,9 O sea, eso Literalmente No tenía que pagar No tenía que pagar Pero Esto es como una prueba Vámonos Equipo A ver Y bueno, amigos Antes la aplicación de Uber O sea, te botaba la alerta del pedido Pero no sabías cuánto iba a costar esa carrera Por así decirlo Y lo que actualmente No hace mucho Pues la actualizó Y ahora sí Cada Cada pedido que tienes ¿No? Ya te da con el valor Te da con el El tiempo de distancia De dónde Tienes que recoger Y a dónde Tienes que ir a entregar Entonces como también Es una opción Para ver si te conviene La aceptas O si no te conviene Pues no la acepto Bueno, estamos bien Con la primera carrerita La primera entrega Hicimos de 2 dólares Con 9 centavos Y nada El día está largo todavía, amigos A ver qué pasa, eh Es una carcel en bajo Toca recorrer Ya no, chico 2.50 Vamos para allá, amigos Esto es una entrega Era de 2.50 Como sí vieron ahí, ¿no? Te salió Dónde tienes que recoger Dónde tienes que entregar El kilometraje Y el valor O sea Si está Aceptable Vamos para allá, mi gente Mi gente trabajadora Así que Esas son las opciones, amigos Que Que puedes obtener más ingresos Porque ya tienes 4 servicios activados Depende de los servicios Que te toque, ¿verdad? Porque al inicio Al inicio No es como que Solo se te activa Entrega Bueno, dice que he llegado Bueno, dice que he llegado Voy a parquearme aquí Y vamos a Me voy a esperar, ¿no? Esto es moto Ellas, amigos Déjenme ver Buenas Buenas ¿Qué tenía que llevar? ¿Qué tenía que llevar? A mí ¿A usted? Sí No tengo casco No, 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 no No traje No, no, o sea No me fijé cuando acepté El de esto Sí Voy a cancelar el pedido Es que no tengo el casco Después me voy a multar por allá Sí, disculpen, mira A ver aquí Y bueno, amigos Como verán Tuve que cancelar La La carrera Porque se Se O sea No me fijé Cuando yo acepté La La carrera En sí No, pensé que era El servicio de El servicio de moto Ellas Ese es el servicio Que desactive ahorita mismo Porque la verdad Tenía que llevar a una persona, ¿no? Y no tenía casco Entonces Esas cosas pasan, amigos Es que hoy he activado Todos los servicios Una vez O un día voy a ser Dedicado solo a ese servicio De moto Ellas Que es para llevar Como ven Un pasajero En este caso Pues era una chica Que quería un servicio De De traslado Y a veces buscan ese servicio Porque Necesitan ir urgente Más rápido Que un taxi Que lo puede llevar Un poco más despacio Por el tráfico, ¿no? Entonces eso, amigos Bueno Cancelada La segunda carrera Que íbamos a hacer Pero bueno Vamos a esperar Que no más Nos toca Ya desactivamos La opción moto Ellas Así que nada Ahora vamos con Uber en cargo Uber Flash Y entrega de alimentos Pilas, amigos Bueno, amigos Tengo un pedido aquí Pollo Campero Aquí en el condado Y es Acabo de llegar Aquí al condado Y Sonó la alerta Vamos para adentro No le pongo No le pongo navegar Porque Acá adentro Pollo Campero Así que vamos Acá adentro Amigos Voy a ver Si puedo grabar La parte Que De comedores Y no saben Dejar grabar Nomás Voy a camuflar La cámara Yo creo que En otra ocasión Les he enseñado Donde queda El parqueadero De los delivery Es acá Amigos Está lleno De comillas De comillas Bueno, estos son los locales que quedan acá en la parte de adentro del Quicentro. Para los delivery tienen que entrar por las puertas y los pasillos son así. Aquí espero el pedido de apoyo campero, amigos. Bueno, ya estando aquí en el condado, ya en la moto, ya estando para salir, me llega otro pedido de aquí mismo, pero de ceviches de la Rumiñago. Así que voy a ponerle siguiente recolección muy cerca para que me bote el código y poder así, ¿no? Ahí están los ceviches de la Rumiñago, como ven, y aquí está el código. Bueno, amigos, vamos a hacer la entrega del doble pedido que tengo. La verdad es que me hicieron esperar mucho ahí en ceviches de la Rumiñago y casi 20 minutos. Hoy con 20 minutos de retraso para el primer comensal porque ya había, como les digo, ya había aceptado el pedido. Ya estaba en el parqueadero cuando, ¡ping! me llega otra alerta. Y ese pedido ya estaba atrasado, el de pollo campero primero que fui a retirar. Bueno. Vamos a ver qué pasa si no se enoja el comensal. Buenas tardes, ¿con Lucas? ¿Sí? De Uber, amigo, yo estoy aquí ya. Ah, ok. Ya va. Ya. Bueno, en esta ocasión, amigos, como ven, tengo que recibir en efectivo, tengo que recibir 18.56. Buenas. ¿Lucas? Sí. 18.56. Ah, ya, le agradezco mucho. Gracias, amigo. Bueno, amigos, esta es la cuarta entrega que hacemos en este día. Estamos por un lugar que no he venido nunca. Y es como un mirador porque estamos allá donde se ve la parte de Quito. Pero, bueno, amigos, vamos a continuar para ver qué nos sigue saliendo, ¿sí? Nos vemos en ese día. Dirígete al este por Pablo Esteban Hereobi Romo. Bueno amigas, acabé de coger una entrega, estoy a 3 minutos de aquí, vamos a ver a dónde nos dirige esto. El Uber Encargo funciona de la siguiente manera, no es un local comercial, puede ser también, pero no es casi de comida la entrega, si no es de artículos, de cualquier encomienda que te quieran dar, ya sea un paquete, ya sea cualquier cosa, ellos se envían y pues es una forma de que pues tú puedas hacer llegar lo que tú necesites a algún amigo, algún familiar y funciona así. Estamos esperando a la señora que baje, se ve que este barrio es un poco, allá está, se ve que este barrio es un poco peligroso amigos, medio sonita se ve por aquí, bueno, no es tan exacta la aplicación como ven. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo se llama este barrio? Perdón. ¿Cómo se llama este barrio? La Rol 2. ¿La Rol 2? ¿Qué tal es? ¿Seguro o no? Quienes que siempre andar con... Con cuidado, ¿no? Si se ve que es un poquito medio... Sí. ¿Ya mi señora, listo? Aquí sale la principal. Ya sale, por allá me voy. Y ya, gracias. Te vayas bien. Gracias. Diríguese al nordeste de Polonia y esta es la avenida N85. A continuación, gira a la derecha con dirección a avenida N85. Bueno, estoy en la Rol 2, amigos. Parece que una vez hice un segmento de barrios, barrios zonas y me vine para acá, ¿no? Bueno, vamos a seguir el consejo de la señora. Salir de aquí sin mirar a nadie. Nos vamos, señores. Estamos a nueve minutos. Buenas. 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 Buenas tardes. Bueno amigos, soy el campero del condado. Desde aquí del condado justo llegué, acabo de llegar. Bueno, acepté otra carrera amigos. Estaba viendo videos de comedia como ven. Y está a tres minutos, así que arranquemos para allá. Como verán, esto aquí es el sector de la parte de atrás del condado. Centro Comercial Condado Shopping Nueva Zelanda. Y lo que nos tocó fue entrega de artículos. Por eso les digo amigos, estos servicios que tú puedas activar te da más beneficios a que puedas recaudar más dinero. Porque así no solo estaba esperando que te salgan entregas de comida. Por ejemplo, ahora mismo estaba ahí. Había llegado de las dos entregas que hice. Bueno, como les iba diciendo amigos. Esta opción, estos servicios adicionales que tú puedes activar. Pues si te benefician, verdad. Yo venía entregando como les digo, dos pedidos. Y estaba ahí en el condado. Pero no me salió un pedido para entrega de alimentos. Si no, más bien de Uber Encargo. Así que esas opciones te dan más oportunidades de generar dinero. Así que bueno, vamos por allá ahora sí. Buenas. Por allá. Para que me ayude entregando esto. En la farmacia económica de él. Ya. Gracias. Listo. Gracias. Listo. Buenas. De Uber. De Uber. De Uber. De la farmacia de acá. Si. De cualquier de dicho. De acá. De la farmacia que estaba acá por la prensa. Si. Gracias. Amigos, miren, toda esta gente se va de feriado, de carnaval, eh, toda esta gente se va de feriado, de carnaval, y uno pobre, pues aquí le toca estar trabajando, eh, no le toca de otro al pobre que, pues, mis amigos, trabajar, eh, que envidia para, pues, quienes, tienen la chance de salir. Y a mí me tocó trabajar, amigos, este feriado de carnaval, así toca, bueno, comenten, aquí nomás les tocó trabajar, amigos, coméntenlo. Bien pesado esta de ida, porque de venida está muy flojo, miren. Miren, el otro lado de la carretera casi vacío, pero... Pero... Bueno, la de ida esta es completa. Bueno, amigos, ¡vamos! Música Bueno, amigos, yo me quedé como hasta esta hora para alcanzar a editar este video que lo van a ver. Así que, bueno, ustedes pueden sacarle mucho más provecho si laboran las unas 8 o 9 horas. Imagínate que empieces desde las 8, termines 5 o 6 de la tarde. Y, bueno, ustedes podrán sacarle muchísimo más provecho. Yo, pues, porque como les digo, tengo que editar este video, me despido hasta aquí. Pero, bueno, como ven, 19.57, casi 20 dólares en unas 4 horitas. Como siempre, nos vemos en un próximo video, pero recuerden esto, que tus sueños sean más grandes que tus miedos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete ahora!